El Cielo Desolado Tal vez con su dolor arrinconado Se vio en la calle vieja el paredón Y este es de la esquina del pasado Al lado de los chavas y del buzón Patio mío Donde mamá me cebada Y el tango manso trenzaba Cada noche un desafío Patio mío De la ropita colgada De la barra que me llevaba Y el sabalaje bravío Patio mío Borracho de caña fuerte Ya sé que un día te irás Pero venciendo a la suerte Se iría a buscar a la muerte Para no dejarse más Se añoran los compadres Faja y lengue Se llora el fallador sentimental Sanguea entre las sombras Tanto tan llenque La pálida follera De aquel percal Malevo que en la esquina Malherido Se sangra entre ladrillos un maldón Para salvarse patio Patio mío De la ropita colgada De la barra que tiraba De la barra que tiraba Y el sabalaje bravío Patio mío Borracho de caña fuerte Ya sé que un día te irás Pero venciendo a la suerte Se iré a buscar a la muerte Para no dejarte más